¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? ¡Feliz Viernes! ¿Cómo se la han pasado al día de hoy? ¿Cómo se la están pasando? Espero que muy bien, feliz Viernesito y el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo sabe amigos. Pues hoy amigos les contamos que ya fui a dejar a Manuela a la escuela, pues ahorita estamos poniendo café, estamos calentando la sopita para comer y por ahí está Marister, ahí estaba mi esposo sentado, ahí está ahorita viene y ahí está Marister sentadita y Miguel Ángel todavía sigue dormido, ahorita vamos a ir a una junta de la escuela que tenemos a las 11 de la mañana, apenas aquí son las 9, y bueno amigos pues yo todavía ando en pijama, miren, miren ando en pijama, no les muestro por qué ando en pijama todavía, y este vamos a ir a la junta y pues la casa está limpia amigos, como pueden darse cuenta está limpia, ya la sala está limpia, los cuartos están limpios y bueno pues vamos a almorzar, a desayunar y ahorita les sigo grabando. Nos vemos en un ratito, nos vemos, bye. Miren amigos ya empezó a chillar la del café, la cafetera, miren. Nos avisa que el agüita ya está para el cafecito, bueno vamos a hacer cafecito amigos. Bueno amigos como pueden ver estamos aquí en la tienda, vine a conseguir platos para la iglesia. Bueno amigos pues aquí venimos a recoger a Manuelito. Vamos a ir. Ya vamos vamos a ir ahorita voy a llevar a la hermana. Ajá, voy a llevar a la hermana a visitar a su hijo al cementerio, vamos a ir para allá. Y bueno amigos pues ahorita les sigo grabando, nos vemos en un ratito. Dice mi hijo que miren su mochila y nos vemos, ahí está el carro. Bueno amigos pues por aquí estamos echando gasolina, miren. Ya fui a recoger a Manuelito, ya estamos echando gasolina. Y saben una cosa, me acaban de encontrar a una seguidora. No traía este, el teléfono, no las pude grabar. Pero viven aquí en Las Vegas y están mirando mi video, les mando saludos. Que Dios les bendiga. Y me dio un gusto conocerlas. Y vamos a hacer una cita para, para conocernos en persona. Los acabo de conocer en la seguido, unas seguidoras de, de, de nosotros, amigos aquí en YouTube. Y bueno pues, me dio gusto conocerlas. Este, y ojalá pues las puedo conocer en persona y convivamos un rato. Bueno amigos, como pueden ver, estamos en la casa de mi mamá. Ya no fuimos al cementerio con la hermana. Sí. Ajá, ya no fuimos al cementerio con la hermana porque, este, está haciendo mucho frío y realmente ya no fuimos. Pero aquí estamos, vinimos aquí a la casa de mi mamá a hacer un mandado. Pero ya nos vamos amigos. Por allá atrás está Mayrester, está llorando amigos. Está, está llorando. Ahí está Manuel. No sé qué le pasa. Ahí está mi hermano Elías. Y bueno, ahorita les sigo grabando. ¿Dónde está el baño? Hola amigos, pues aquí venimos con Mr. Carmona. Nos encontramos en el IHOP. Me invitó a cenar el día de hoy. Como pueden ver, estamos aquí. Vamos a ver qué cenamos. Aquí estamos en el IHOP. Ahí está mi esposo. Venimos a cenar, solo nosotros dos. Miren. Estamos viendo qué cargamos de comer porque no sabemos todavía. Aquí amigos, venimos a cenar. Mr. Carmona ya se fastidió porque ya lleva una hora esperando la comida y todavía no nos llegan. Ya se acabó el café. Y yo ya me acabé el sweetín. Y no vienen todavía. ¿Están creer? Estamos esperando amigos. Bueno amigos, pues después de una hora de haber esperado, pues llegó la comida. Pero teníamos mucha hambre. Ya nos moríamos del hambre. Y se nos olvidó grabar. Miren, ahí están los platos. Y ahora nada más estamos comiendo el postre. Unos pancakes. Ya. Unos pancakes y fruta. ¿Están ricos los pancakes? También ricos los pancakes. Bueno, pues ahorita les seguimos grabando. Bye. Bueno amigos, después de comer, venimos a una vigilia. Dice a la gloria, dice a la gloria, dice a la gloria. La gloria. Buenas noches y antes de despedirnos queremos saludar a nuestra amiga y suscritora Claudia. De aquí de Las Vegas Nevada que nos encontramos en la gasolinera de la Becery y la Mojave. Que tengan una feliz noche, feliz tarde, feliz día. Bienvenidos de mí y nos vemos para el próximo video. Bye. 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 Bye.